La detención que realizó la policía al veterinario que supervisaba la matanza en el rasgo de Aldama se realizó sin una orden judicial. Sin embargo, el director de la Policía Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez, aseguró que se había tal orden y que la denuncia ya la habían presentado. La licenciada del jurídico aquí en el municipio lleva unas denuncias. Hay unas denuncias ahí en la Fiscalía. Este señor que se tuvo hoy está usurpando funciones, está utilizando sellos de una dependencia que no está autorizado para hacer ese tipo de actividades. Se tuvo por la ocupación, fue una falagrancia, después de estar poniendo los sellos a una carne, realmente se ignora si tiene la calidad que debe tener porque debe estar ahí, para esto debe estar ahí un inspector del municipio y él no lo ha hecho. Entonces ese fue un motivo. Sin embargo, hay que aclarar que dicha denuncia la presentaron horas más tarde de la detención por el delito de usurpación de funciones en flagrancia. Dicha denuncia no procedió y orilló a que las autoridades liberaran al detenido horas más tarde. El director de la Policía no quiso dar detalles de la denuncia que supuestamente ya habían presentado las autoridades. El señor ha ido a sellar la carne sin la intervención de un inspector municipal que debe estar ahí. ¿Ante qué dependencia estaba presentada esta...? La que le dan más a las señales, eso es la jurídica del municipio, eso ya tiene, eso no es, entonces, pero esa es la situación, mejor no es flagrancia, después de estar poniendo los sellos de todo el ganado que se le llevó ahí, se le detuvo. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.